Vámonos de volada porque tiempo es oro y nos está ganando Vamos a mandar un tema ingeniero Vámonos con los regalos de voladita, vámonos con los regalos de famoso En este programa Vamos a abrir cancha mis amigos que están aquí en la cabina por favor Eso Córtale Córtale, córtale Abrimos cancha, ha llegado el momento de regalar las chamarras, las playeras La van a de aquel lado, la van a de este otro, como están Tenemos hoy la presencia de la familia Velasco, ya llegó la familia de Falón, del famoso Velasco Juárez Tenemos la familia Marín, en esta ocasión gracias, la familia Palma Ha llegado el momento de aventar las chamarras de famoso Un saludito para la banda de Puebla, mis quinteros de Acajete, para Marquitos de Tepetzal, a la ley Tomani, Bocha, CF, Yescas, el Cap, el Bombón, Fabi, Jocelyn, toda la banda contigo famoso para Leandro Vázquez, eres su programa Vamos a dedicar a toda la banda que vino a bailar, a gozar, que pagó su boleto Vamos a aventar los regalos, hasta allá atrás, hasta allá atrás y de este lado, donde más podamos, ahí vamos a aventar los regalos de famoso ¿Estamos listos? ¿Dónde anda mi carnal diamante? ¿Dónde anda diamante? Ven carnal Me vas a ayudar a aventar los regalos de famoso Mientras llega el diamante, quiero que la banda me diga una cosa ¿Quieren la chamarra de famoso, sí o no? Se dice, a huevo A huevo viejo lesbiano ¿Quieren la chamarra de famoso, sí o no? Estamos listos mis amigos, vamos a aventar las chamarras Carnal, a la banda, tú a la banda de qué lado Yo a la banda de este lado Y a la banda de en medio A ver, a dónde vamos a aventar más chamarras Allá al lado derecho Lado izquierdo O los de en medio A ver Grito del lado derecho Grito del lado izquierdo Y el grito de los de en medio Súltame la cumbia, papá Vamos a hacer algo mis amigos Súbele papi Vamos a invitar a La Habana a bailar hoy Tenemos los regalos de famoso Súbele papá Y ahora sí Y sabe Y sabe quién llegó Desde la ciudad del Camote Y toda la banda más mexicana Con el grito de guerra, papá Al estilo Y a la manera del más poderoso Pero no se escuche El grito de guerra Uno pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a picar Guapa 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 Y el grito de guerra No se escuche A la Gomera Y el grito de guerra Y el grito de guerra Y el grito de guerra ¿Cuál? Guapa Guapa Fué De este lado, de este otro, cumbia, cumbia, y miran las estafas, pero que se motive toda la banda De este lado, vamos a ver De este lado, quédame la mano arriba Suéltame la cumbia, papi, suéltame la cumbia De este lado Suéltame la cumbia, papá Y yo quiero saber Duro pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va tocando Familia poderosa, ya va a gritar ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Sí! De este lado me falta Cumbia, cumbia, cumbia ¡Saboroso! Viene la chamba, Ramón Y viene palabra de ese lado De ese lado Pregúntale a la banda Pregúntale si quiere a Chamarra de Famosos, sí o no ¿Quiere a Chamarra de Famosos, sí o no? A ver Familia poderosa, papi Carnal A ver Ahorita vamos a gritar ¿Estamos listos? Familia poderosa Sale Fuera luces, fuera pantallas Estamos listos Quiero escuchar el último grito Porque tenemos el último tema El grito De puro famoso a la verga, compa Uno pa' delante, nunca pa' atrás Sonido 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 Con contra Tiene mi respaldo, tienes más alegría Baila poderosa, siempre de tu vida Tiene mi respaldo, tienes más alegría Baila poderosa, siempre de tu vida Puro JG, puro JG, puro JG Mi amigos, tenemos todavía nuestros últimos dos temas Vamos a aprovecharlo al máximo Vamos a saludar para toda la banda que nos acompaña Vamos a continuar, tenemos muchos saludos de este lado Para sonido Láser Boy DJ Tony Mix para Dragon Boy Hola a todos mis amigos, la mano corta abrazo a todos De parte del sonido JG, sonido famoso Y el video para que se suscriban, apoyen a mi Juanito Live La cámara más canchona, todo me mayor y la urbe izquierda Muchas gracias a ustedes, de sonido JG, ya saben Puro, lo hermoso, la guerra del cielo, bye